Cuando analizamos el tema que teníamos de los inscriptos al día y no, quedó un montón de gente en el camino. Cuando empezamos a ver lo que habían quedado en el camino, muchísimos eran familias que tenían gente con chicos con discapacidad y los más humildes se quedaron atrás. Entonces lo que es una cuota baja para unos era nada, alta para unos era nada para otros. Cuando no pudieron pagar una cuota ya dos era mucho más difícil, entonces se fueron quedando y llegaba siempre el que más puede y el más pobre se iba quedando, entonces dijimos no. Bueno, está como muy amigable la página, ¿no? La página dice todos los datos que uno tiene que saber, cuáles son los requisitos que tienen que tener en la mano antes de comenzar a hacer el formulario. Sí, y en eso hay que hacerlo, porque ayer hubo dos personas, tres que dijeron yo me equivoqué, yo quiero la baja, no se puede. Una vez que ya ingresó, cuando lo llamemos personalmente van a poder rectificar, pero no se puede estar cambiando gente, grupos familiares, ni nada, ni acomodando nada. O sea, lo que se ingresó, por eso debe verificarse, deben estar los datos correctos. Nosotros buscamos el sistema de internet para que de este otro lado hubiese transparencia. Para cortar con, yo tengo influencias, yo tengo amigos, no hagas cola, llévame el papel por mi casa y yo te lo presento. Bueno, eso hicimos de nuestra parte. La vivienda social, entendamos, es para el sector vulnerable y cuando hablamos vulnerable hablamos de la familia, de los niños y mientras más niños hay, mayor protección merece. ¿Qué hacíamos con los solteros? Hablo de personas solas. Es el espíritu que pensamos, entonces por eso dijimos un monoambiente, porque no queremos la especulación, porque vimos que había una cierta especulación. Entonces es fantástico un edificio con monoambiente, con departamentos de monoambiente, porque mi proyecto es estar solo. Una cosa que es muchas dudas, ustedes me transmiten una acá y voy a transmitir una que por allí nos llega a nosotros y que quiero aprovecharlos a ustedes para que lleguen. Cuando hablamos de la vivienda social, ingresan los grupos familiares cuyos ingresos de todos son como tope 26.580. No voy a hablar del salario porque por ahí no saben cuánto es. Sí, se confunde la gente. Entonces, el que tiene 8.000 pesos va a la vivienda social, cobra 9.000 pesos va a la vivienda social, cobra 11.000. Porque algunos habían entendido que debían cobrar 26.000. No, no, no. Entonces, no. De ahí para abajo van a la vivienda social. No es que deban tener ese ingreso para poder ingresar. Porque de hecho, bueno, muchas familias no lo tienen. Es para los más humildes, por eso digo, es desde ahí para abajo. Para abajo.